Sí, pero a ver, es que Leo es incomparable, como cualquier otro jugador, evidentemente, vosotros tendéis a comparar a grandes futbolistas, es normal y es lógico, así es la competitividad del deporte, pero Messi es incomparable, es único. No hay otro como él, que marque tanto las diferencias en tantos partidos y si no mete golel de la asistencia, o sea, es que participen en prácticamente todas las jugadas de ataque, es una maravilla. No, no, tampoc això, home, no ens hem sentit mai invencibles, però sí que ens sentim forts, ens sentim dominadors del joc, creem moltes ocasions, tenim possessions molt llargues de pilota, això és el que ens fa sentir forts, sentir segurs del nostre joc. I a partir d'aquí, doncs, evidentment que si som nosaltres mateixos tenim molt a guanyar, però invencibles no, perquè ja ens han guanyat diversos equips, inclús estem a 10 punts del líder a la Lliga, per tant, invencibles res. Bueno, espero que no se vaya, que no se vaya Pep, que renueve y que esté más años con nosotros. Bueno, Pep ha sido, no solo con Messi, sino con nosotros, nos ha dado un plus de motivación, de confianza, un orden, todo. Nos ha dado Pep, es la clave de todo esto, la clave de que todo esto funcione y además, pues, pues ha visto que Leo podía jugar de 9 en esa posición donde hace más goles, participa más en el fútbol de ataque. Lo ha visto muy bien. Se comentó que Leo antes del partido sentía como dolores de cabeza y tuvo que tomar una aspirina, y no lo digo en broma, eh, yo no sé si vosotros desde el estuario podéis decir algo. ¿No en serio? Sí, no sé, no sé. Sí, quizás sí, pero como no, bueno, cada uno está con lo que está, tampoco no. Sí, puede ser, puede ser. Menuda aspirina, eh. No sé, no sé, ni idea, ni tenía ni idea.